¡Muy buenas cuquitos! Bienvenidos un día más a Cookingando, vuestro canal de cocina. Y en el día de hoy os traemos un nuevo unboxing. Se trata de la Turbo Zecofry 4D de la marca española Zecotec. Sois muchos los que nos habéis recomendado el probar esta freidora dietética sin aceite. Y la verdad es que nos hemos animado y nos hemos hecho con una que estáis viendo ahora. Y vamos a darle su uso, vamos a probarla y vamos a ver si es tan buena como nos habéis dicho en muchos comentarios que hemos recibido. Aunque ahora veremos sus principales características, ya os adelanto que con esta freidora sin aceite vamos a poder hacer muchas más cosas que freír patatas. Vais a ver más adelante y quedaros porque en este vídeo vamos a hacer una receta completa, cuquitos. No os entretengo más y os dejo con el vídeo. Como os venía contando, la Turbo Zecofry 4D es una freidora dietética sin aceite automática. Bueno, más bien decir casi sin aceite porque en alguna de las recetas siempre es idóneo añadir un pelín de aceite. Esta máquina cuenta con 8 programas preconfigurados que vamos a pasar a describir posteriormente. Y la verdad es que nos ha gustado muchísimo la versatilidad que nos da esta máquina. Además, también deciros que llevamos un tiempo probándola porque tenemos la concepción de que con estas freidoras tan solo vamos a hacer patatas y fritos. Y no, con esta freidora vamos a poder realizar cualquier receta como si de un robot de cocina se tratase. La Turbo Zecofry cuenta con una pequeña pantallita donde veremos toda la información de lo que vamos a configurar y 4 botones. Bueno, pues uno de los botones sirve para seleccionar el menú que queramos elegir. Y con los botones de arriba y abajo, pues vamos a seleccionando el tiempo. Y si pulsamos otra vez al botón de seleccionar menú, pues nos deja seleccionar la temperatura. Una temperatura que el máximo es de 240 grados. A continuación, os voy a pasar a describir los 8 menús que tiene esta máquina. Tiene el menú saltear, el menú tostar, el menú patatas fritas, menú horno, menú manual, menú sartén, menú arroz y por último el menú yogur. La Turbo Zecofry 4D tiene un botón fuera en el cual pone open, automáticamente le damos y se nos abre la máquina. Y con el mango podemos extraer la cubeta. Una cubeta con revestimiento de piedra con una capacidad de 3 litros. Ahora mismo estáis viendo la cubeta que tiene la pala. La pala que es tan fácil como tirar de ella hacia arriba y sale. Esta Turbo Zecofry 4D viene con un accesorio, el cual podemos sustituir por la pala. También va a dar vueltas y es súper útil para hacer, por ejemplo, nuggets o palitos de estos de mozzarella. Que la verdad es que nosotros los hemos probado y quedan riquísimos. Bueno, en la parte de arriba veis que tiene el cabezal. Tiene un cabezal el cual va a soltar calor y la verdad es que muy, pero que muy positivo para dorar comida. Este cabezal nos recuerda mucho al que tiene la olla GM y que es tan útil, por ejemplo, para dorar pan o para hacer muchísimas recetas. Como os contaba antes, la cubeta tiene un mango el cual es extraíble, veis como le he quitado. ¿Y qué pasa? Que esta máquina viene con otra cubeta totalmente plana. Con esta cubeta totalmente plana, pues por ejemplo, podemos hacer pizzas o poniendo el accesorio que trae podemos cocinar a doble altura. Una vez que hemos seleccionado un menú y le damos a empezar, como veis en la imagen, al botón de apagar automáticamente se cancelaría el menú. Y bueno, cuquitos, queremos hacer una receta con esta Turbo Zeko Fry y no vamos a freír patatas ni a freír nuggets porque eso es lo típico. Quiero enseñaros cómo funciona y vamos a hacer una receta más completa. Vamos a hacer un riquísimo risotto. Como ingredientes necesitaremos 20 gramos de mantequilla, 30 gramos de puerro, 25 gramos de queso parmesano, 30 gramos de vino blanco, 70 gramos de pollo, 90 gramos de champiñones, 250 gramos de agua, 60 gramos de nata líquida, 150 gramos de arroz y por último 100 gramos de caldo de carne. Bueno, una vez que tenemos todas las verduras cortadas como habéis visto en los ingredientes, abrimos nuestra máquina e incorporamos el puerro. Añadimos también los champiñones. Incorporamos el pollo y le echamos un poquito de sal para que no esté soso. Y por último echamos la mantequilla. Os aconsejo que la echéis a temperatura ambiente y distribuida por toda la máquina. No cometáis el mismo error que cometí yo al hacer esta receta porque luego tardó más en deshacerse. Con todos los ingredientes dentro de la máquina programamos durante 5 minutos en el menú saltear a temperatura 240 grados. Y bueno, como veis automáticamente se encienden las resistencias de abajo para dar calor y se enciende lo que viene siendo el cabezal. Como veis está ahí trabajando suavemente, está dando vueltas. Y como os he dicho antes, yo lo que tuve que hacer fue repartir la mantequilla porque lo que voy a hacer es hacer que se haga la verdura y el pollo. Así que os aconsejo que la echéis repartida por toda la máquina y a temperatura ambiente, cuquitos. Transcurridos estos 5 minutos, abrimos la tapa y comenzamos a añadir el resto de los ingredientes. Echamos el agua. Añadimos también los 100 gramos de caldo de pollo. Incorporamos también los 30 gramos de vino blanco. Echamos la nata líquida para cocinar. Añadimos el arroz. Bajamos la tapa y ahora sí, programamos el menú arroz. A 200 grados durante 22 minutos. Antes de que se cumplan estos 22 minutos, es decir, en el minuto 20 o 21 aproximadamente, tenemos que abrir la tapa e incorporar el queso parmesano. Os recomiendo que lo echéis como he hecho yo también, distribuido por toda la cubeta para que os salga más rico y esté distribuido y sea más homogéneo. Bajamos la tapa y automáticamente la máquina va a comenzar a restar el tiempo que le queda. El tiempo que le queda para terminar este risotto de pollo, champiñones y puerro que ya os adelanto que está buenísimo. A mí me encantó la verdad. Y ya transcurrido los 20 minutos os enseño el resultado final. Como veis, resultado brutal, sabor brutal, nos ha gustado muchísimo, cuquitos. Y la verdad es que hemos quedado sorprendidos en cómo trabaja esta máquina, esta Zeko Fry 4D. Que, bueno, pues ya sabéis que con ella podéis hacer patatas fritas muy fácil, casi sin aceite. Podéis hacer fritos como nuggets, palitos de queso mozzarella, alitas... Bueno, vais a poder hacer muchísimas cosas que tendréis que hacer fritas en freidora, por ejemplo, o con mucho aceite. Y aquí, bueno, pues vais a tener que hacerlas con una cantidad de aceite mínima, o sea, casi sin aceite. También deciros que es que sois muchos los que nos habéis comentado si recomendábamos una freidora sin aceite. Y bueno, pues nos hemos decidido a hacer el vídeo, a mostrarosla y esperemos que sea de vuestro agrado. Bueno, cuquitos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!